You know I'm not yet, no No sé, creo que más de esto Y creo que planteé árboles, conseguí madera Y no recuerdo Ah, creo que esta tierra también Y poco más Entonces, en este episodio lo que vamos a hacer es varias cosas Entre ellas A ver, voy a quitar esto un poquito Aquí donde veis esto, va a ir todo lo que son Caña de azúcar Todo esto va a ser caña de azúcar Y así yo no tengo que hacer cultivos súper extraños Y así aprovecho un poquito más la zona Porque como la serie hardcore la tengo que grabar O sea, no puedo prepararme nada Porque si yo soy muy propenso a morir, como sabéis Entonces, por lo tanto, tengo que ir con cuidado Por eso cuando haga cosas Tampoco haré extremadamente bellezas de construcción Pero tampoco quiero que sea una mierda Entonces, bueno, intentaré encontrar la manera En este episodio, bueno, se está haciendo de noche Mientras os enseño Estuve ordenando un poquito Aquí puse un cofre, creo que no estaba Y puse lo que encontramos en la mina Como veis tenemos dos diamantes Tenemos lingotes de hierro a granel Lingotes de oro Lapis lazuli Redstone Y una esmeralda Y aquí tenemos hierro Y bueno, más cositas Lo que vamos a hacer en este episodio Que se está haciendo de noche Voy a tapar esto Ir a dormir Bueno, cuando salgan de noche un poquito Es buscar un sitio donde podríamos hacer una casa chula Yo he pensado allí en el centro Hacer una casa así grande Una mansión Y la voy a basar en ladrillos Ladrillos que tengo Esto, que no es mucho Son 32 bloques Ahora os lo enseñaré No es mucho Por tanto, aunque lo parezca Vamos a dejar los lingotes de hierro por aquí Y nos vamos a ir a la cama Porque no me apetece morir Quiero hacer mención especial Quiero hacer mención especial Para GGzones Que es un suscriptor que comentó y puso Vas a morir Es medio noob No te ofendas Y sigues así loco Buen vídeo Entonces, fue un comentario que No os lo he puesto No os lo habré puesto en la edición de vídeo Aunque no me costaría nada Pero bueno, yo lo leo Fue un comentario a raíz de que Uno me puso que le había gustado mucho El episodio y esperaba el segundo Y yo le contesté Gracias Y él me puso eso, ¿no? No me ofendió ni para nada Pero ya os digo que esta serie Lo menciono porque ahora lo entenderéis Lo digo porque como esta serie Quiero tomarme en serio Y ya sé que soy muy propenso a morir Y voy siempre a lo loco Pero en este episodio Ya os digo que esta serie Es lo que quiero aprender A no morir tanto Quiero comenzar a aprender A evaluar un poquito más mi vida Vale, en Minecraft Entonces, vamos a coger Estos ladrillos Eh... Me zagrafeo Y mira lo que os decía ¿Veis? Ahora tengo 16 ¿Y qué he tenido? Es que... Es alucinante esto, eh De verdad ¿Veis? Tengo 32 Es que es carísimo En estos bloques Es nada De esto, eh Entonces lo que vamos a hacer es Mira, vamos a quemar Piedra Porque estoy muy loco Esto tenía que haberlo hecho antes de grabar Tenéis razón Tenéis razón Eh... Y más piedra Porque esto es una chorrada para vosotros Pero bueno, mientras hacemos otras cosas Ajá Y aquí tengo... Vale, más cultivos Eh... Vale, lo bueno es que ya tenemos... Me dijisteis, me dijisteis Por cierto ¿Dónde está esto? Logros Me dijisteis que en esta serie de mods Uy, en esta serie de mods En esta serie Intentará conseguir los desafíos Que establece Minecraft Así que mira Vamos a hacer eso Vamos a establecer Vamos a hacer Los logros Que pone Minecraft ¿Vale? A ver si seremos capaces De conseguir todos los desafíos Sería bastante épico Por mi parte, eh Porque no le... O sea, realmente Nunca he parado Yo cuando jugué por primera vez a Minecraft Ni siquiera completé los logros O sea, iba mi error Seguro que los completé Pero no... No iba... Allí a tope Quiero completar los logros Por tanto Si no lo completo en este Lo completaré en... En otra serie de Minecraft En otra serie hardcore Que haga si muero Eh... Vale, por tanto Yo la casa la había pensado poner por aquí Aquí, por ejemplo Entonces, vamos a ponerla ya Vamos a prepararla Vamos a decir Vas a hacer una casa tan guapa Mmm... Esa es la intención Ahora lo que haga O no es diferente Vale Uno Dos Tres Aquí van dos puertas Una Dos Uno Dos Tres Vale Eh... Vamos a hacer así Una Dos Tres Vale Esto veo que voy a tener que quitar bastante Y no he cogido herramientas Pero bueno De momento lo vamos a hacer así Eh... Visual Y después ya lo quito Vale Uno Dos Tres Eh... Pero a ver Por ejemplo Entro por aquí Ta 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 Entro y aquí por ejemplo Es que siempre las hago igual Ahora que lo pienso Pero bueno Aquí pongo dos cofres No, aquí dos No Aquí dos cofres Y aquí Eh... Podría poner... Bueno, ya lo veré Voy a quitar esto un poquito El arco Tengo uno No sé dónde lo he sacado Eh... Vale Después Esto Ladrillo Pues aquí va por ejemplo Ladrillo 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 Y aquí van las puertas Cuando pueda Aquí van Las dos puertas Salta Y... Vale Yo voy construyendo Y voy a mi rollo Pero yo sé lo que hago Aunque no lo parezca Nananá Nananá Aquí va cristal Eso de ahí va cristal O... O tal vez pongo Sí, mira Ya, ya, ya me he venido Vaya casa más rara voy a hacer En serio, eh Pero bueno Eh... Vale Pues ahí va cristal Vale Veo que da ladrillo Mira, me da para la parte Joder Para la parte de esta Es que quiero que sea de ladrillo Porque casi nunca he hecho una casa de ladrillos Porque no es que sea muy barato el material de ladrillos Pero bueno Eh... Vale, pues mira De momento la vamos a dejar así Vamos a poner las puertas Y vamos a poner a decorar Vamos a empezar un poquito a decorarla ¿Veis que he plantado aquí el árbol? Aunque no creo que crezca Porque tiene ahí mierdecilla Que yo le digo Porque es asqueroso O sea Esto Es odiable Porque se quedan los trozos ahí Y tú tienes que saltar Ay, ay Salta, salta Estoy grabando este episodio Cabe decir Eh... Después de ver los comentarios De... Del primer episodio que se acaba de publicar ¿Por qué? Porque me he puesto muy contento Los he visto y he dicho Joder, les ha gustado Y cuando yo veo un vídeo Que la gente comenta Y dice que le gusta Al cabo de nada Me da más ganas de grabarlo Tal vez es porque No suelo estar Cuando vosotros comentáis Y ahora sí Me han venido ganas de jugar Pero bueno Eh... ¿Qué va a hacer? Ah sí, la puerta La puerta Que es que me olvido Es que tengo pérdidas De memoria a corto plazo Os lo digo en serio A ver Por favor Seis puertas Porque sí Porque sí Porque como quiero que sea una mansión Tiene que tener puertas delanteras Puertas de los lados Puertas... No lo digo en broma A ver, cuando sea de noche Hayas zombies No me va a molar Porque me la pueden romper Pero digo yo Que si lo he iluminado todo guay No tenía que haber zombies Ni de cosas de esas ¡Tachán! 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 Vale, pues tengo Dos puertas Todo guapas Vale, sigamos Joder Es que no lo cojo Zanahoria Vale, entonces Es que claro Yo estoy pensando ¿Vale? Estoy pensando Porque yo estoy haciendo La casa Cuadrada Y a mí las casas cuadradas Y que aparte Y que aparte Y que aparte tuviera funcionalidad O sea que fuera útil Esa casa Que estuviera hecha De tal manera De que te sirviera Para algo Porque si tienes Una casa preciosa Pero está vacía por dentro Y tienes que vivir en ella Y tienes que vivir en el sótano Realmente Entonces Vaya gracia ¿No? Esto Esto lo que iba a hacer Voy a hacer esto a las narices Y lo que iba a hacer es Vale, estaba mirando mi armadura Mira, los otros diamantes Llamadme loco Pero los voy a hacer en una espada Porque como Soy muy propenso A tener batallas Con gente Bueno, con gente Con monstruos ¿Puedo hacer? Con tablas de estas diferentes ¿Puedo hacer? Creo que no, eh Ah, pues sí No lo sabía No lo había hecho nunca Nunca había tenido la oportunidad De hacer palillos Con de estos diferentes ¡Tachán! Que rápido se gastan Vale, quería hacer Un Dos palas No, no me da para dos palas Bueno, pues una Vale, voy a dejar los De estos Que escogí un montón Estoy súper loco Vale Pues vámonos También me habéis dicho Os pedí Si me podíais comentar Si Bueno, las horas que dormíais Que por cierto Vosotros dormís aún Hay gente que duerme Mucho menos que yo Pero bueno La media es que dormís muy poco Por lo que vi en los comentarios Que dormís Cinco O seis horas Más o menos Así que bueno Me gusta Porque así no me siento mal Conmigo mismo Porque digo que así que tan bien Y lo compenso Los fines de semana Vale, que bien Ya me lo he gastado Y podría poner Uy, uy, uy Es que me van viniendo ideas Hornos Mira, yo creo que Lo que es la cocina Voy a poner aquí Todo guapa Cocina, cocina O sea, súper grande esto Y aquí por ejemplo Las escaleras que suban para arriba Sí, sí, sí Ya me ha venido la idea todo Creo que se va a hacer de noche Otra vez Joder, que rápido se hace de noche Os comenté Si podía dejar los shaders Si os importaba Si pensabais Que quedaba muy feo Lo que sea Pero bueno Aparte de Patricia Creo que fue Perdonadme si no me acuerdo bien De los vuestros nombres Que comentó Que veía un poquito rara La serie o algo así Y que preferiría Que no los pusiera Pero la verdad Bastante gente dijo Que sí Que siguiera con el pack de texturas Fadeful Que por cierto No me he puesto Tal vez lo cambio Cuando pase un tiempo Ala, muy bien Soy de un listo Que flipas Me dijisteis que bueno Que sí Que siguiera Que con el pack de texturas Que ya veo Que ni siguiera Lo voy a puesto Imagino si soy listo Que cambio, eh Aunque el de estos Me gusta más con el otro ¿Qué queréis que os diga? ¿Soy extraño? Sí Sí, ya lo sé Mira, todo esto Lo voy a tener que quitar Toda esta tierra Que envuelta por aquí Y ahora es sin grabar esto Ya intentaré Tan pacífico Es que no veo O sea, no veo nada No, pacífico no creo Si es una serie hardcore, eh Tienes un problema mental Que flipas Eh, vale Pues vamos a quitar Ya os digo que esto Lo voy a hacer sin grabar Porque es que si no Va a ser un rollo Para vosotros Pero bueno De momento quiero poner Aunque sea esto Para tener Una mini casa hecha Después ya la continúo No hay problemas Por eso Me dijisteis No, ha roto el respawn Sí, ya lo sé Ya también Yo cuando lo pensé después En el primer episodio Me estoy refiriendo, eh Comentasteis No, ha roto el respawn Y la verdad es que yo Cuando lo vi pensé ¿Es retrasado? ¿Qué problema mental tienes? Pero la verdad ¿Qué queréis que os diga? Ya iré matando O sea, no hay problemas En eso Mira, esto lo voy a Mira, la tierra que tengo Para que quede así Guay Todo plano Estos lares Los voy a poner De esto De estos sitios A ver ¡No! Tengo que retraso Que tienes Pero más grande ¿Ves? Y te quedas igual En fin ¿Veis? Todo plano Todo bonito Ya lo que debería Sería dormir Algo pienso Tendré que volver a tapar Lo que es la puerta Porque se hace de noche tan Es que no lo entiendo Se hace de día En un momento De noche De día Bueno, sí, claro De día La que te vas a dormir Es de día Na, 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 na Por aquí 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 O sea, ¿éis esperado a pensar? Mira, ahora me acabo de venir a la cabeza Imaginaos O sea, ahora estoy filosofiando Reflexionando Como queráis llamar Que cuando os vais a dormir O sea, después os levantáis Y tal vez han pasado 10 horas Y Y en tu cabeza ¿Te has ido a dormir hace un momento? O sea, no me estáis entendiendo Tal vez O sea, que te vas a dormir Te levantas Y piensas Joder, ya es de día Bueno, tal vez Tal vez solo me pasa a mí Seguro, ¿eh? Tal vez es cosa mía No lo sé Si vosotros os pasa Decidme en los comentarios A veces me pasa a mí O sea, me levanto Yo qué sé O No sé O te duermes sin querer Y dices Coño Pero si estaba estudiando Y tú me cago en la puta Mañana suspendo Y sorprendes, claro Chan, 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 chan ¿Por qué tapas esto, Celopan? Porque no quiero que pasen Pero si tienes la cama No te matarán No me lo creo Ni yo O sea, no te lo crees Ni tú, ni yo Porque sabemos quién soy yo Y quién eres tú Y ahora me diréis Celopan Estás ganando tiempo Porque ahora acabo de pensar yo Imaginaos si tengo una mente depravada Estás ganando tiempo Para que no te maten Y decir que tu serie va a durar más Pues Mira Me acaba de venir a la cabeza Pero yo qué crees Tengo que hacer una casa Lo siento Y necesito la piedra Piedra to guapa No tenía un pico ¿En serio no tengo pico de hierro? ¿Tan de sobrao voy? Es que tengo que tener un pico de hierro ¿Por cojones? Pues no No tengo pico de hierro Bueno, pues ya me lo haré Ya me lo haré Qué bien Comiendo carne Carne Podrida Qué bien Qué bien Hay que dejar Antorcha por aquí Aunque las antorchas Sabéis lo que Madre mía Que me pasa en la boca Lo que iluminan ¿Por qué quitas estas mini pirámides Que se hacen aquí? Pues porque no me gustan Son horribles Es que por mí no existiría Mira Que hagas eso O eso Vale Pero que me pongas aquí tres bloques No me los pongas Uy qué bonito ¿No? Esto Es que me vienen unas ideas Que flipas Me vienen ideas De bombero De bombero De bombero Yo os te hablaré sin grabar En el cuarto episodio Os digo que intentaré Tener la casa hecha Y enséñalosla Vale Pues aquí va Todo lo que es la cocina Aquí va Es que claro Si aquí pongo ya Pues aquí Es que claro Si hago lo que quiero hacer Voy a tener que desfragarse Desforestar medio Amazonas Tío Y no hay árboles Que bien Eh bueno Pues ya lo haré Vale pues aquí va Cristal 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 Aquí va Cocina Cocina O sea lo que es cocina Y Y eso Vale Otra cosa que os pregunté Es si os importaría Que pusiera el race Minimap Mod O sea el mod ese Que te pone los mapas O sea te pone Tu situación Y tal Algunos de vosotros Comentasteis Y lo encuentro Totalmente normal Y os voy a hacer caso A vosotros Mira si es raro Por mi parte Que O sea que vosotros No lo veáis justo Creo eh A ver Tal vez lo leí en una persona Y ahora lo estoy generalizando No lo sé Pero bueno Leí Me acuerdo Básicamente Que leí Que no sería justo Ya que es una serie hardcore Y mejor Utilizase un mapa O una brújula Tu argumento Es el más correcto Que leí De negatividad Del episodio Porque realmente es así Y te voy a hacer caso No voy a poner el race Minimap Porque Lógicamente Y tiene razón Si estoy haciendo una serie hardcore Que se basa en minecraft Básicamente Espera Voy a dejar cosas Porque Y de mientras Iré a hacer lo que voy a hacer Pero no lo sabréis Hasta que lo vaya a hacer Vale Me voy a llevar De mientras lo voy haciendo Lógicamente Si voy a hacer una serie hardcore Pues Vaya Es que no tengo madera Tío Tengo madera O sea Si estoy haciendo una serie hardcore Que es minecraft Puro Y duro Joder Es que si le pongo el minimap Ya que tengo el shaders El too many items Que no lo uso eh Que no lo uso Mira Si queréis lo desactivo ¿Cómo se desactiva esto? No sé cómo se Ya lo quitaré Ya lo quitaré Para que estéis seguros de mí Bueno No lo voy a quitar Porque no me sale a los cojones Pero no lo voy a usar No os preocupéis Pero Lo que decía Que me pierdo Que me pierdo Eso Que tenía muy poca lógica Por mi parte Estar diciendo Ay bueno Mira Llevamos por el quinto episodio Y tal Pero es que claro Si estoy usando el minimap Pues como que tengo más ventajas Que otra gente Que por ejemplo Estoy haciendo una serie hardcore ¿No? O vosotros mismos Por tanto no tiene ninguna lógica Por mi parte Entonces ese argumento Lo encuentro muy lógico Y en eso voy a basar En eso voy a basarme Por tanto voy a poner madera aquí Voy a hacer más palillos Porque no tengo Y voy a hacer En primer lugar Una hacha Una azada Y dos picos Porque si Me vais a decir Déjalo en los cofres Pues no No Bueno si Voy a dejar los cofres Tócate la moral Tócate la moral Ah y la azada Me la llevo Porque quiero hacer una cosa Pero no sé si lo voy a hacer Esto Esto Era A ver Que me acuerde yo Porque soy de un listo Así Vale Y ahora La brújula ¿Qué la brújula? ¿Cómo se hacía la brújula? ¿Cómo se hacía la brújula? Y ahora no voy a acordar Cómo se hace una brújula Esto es muy triste Creo que se hace No, no, no O sea Creo que se hacía así No Ah No, no, no No, no No ¿Dónde está mi hierro? Hierro Eh Vale Una, una Una, una Una, una Una, una Una y una Vale, guay Tengo dos brújulas Yuhu Entonces Voy a dejarlo aquí Esto Esto Y esto Y las puertas ¿Por qué tengo Es que soy tonto He hecho 10.000 puertas Que las necesitaré Pero Ahora mismo No Eh Vale Aquí Aquí van dos brújulas Aquí se pone todo el papel Que necesito Y ahora tengo Dos mapas vacío Toma ya Pues mapa vacío Uno Lo voy a usar Ahora Uah Lo he lanzado Vale Ya tengo el mapa 01 Que veis que se está Generando Eh Vale Aquí me sale Todo lo que está cerca De mi Se lo voy a dejar Aquí Ponte ¿Por qué no se pone? Ah no necesito aquello Y no tengo cuero ¿Verdad? O si O si Ya verás que tendré cuero Porque yo No tengo cuero Pues no No tengo cuero Pues dejo el mapa 01 Bueno Me lo voy a llevar Porque no me voy a acordar De donde estoy Eh Y el mapa 02 Cuando salga Lo uso también Porque ahora veréis Lo que quiero hacer Comida Es que ya me estoy muriendo De hambre Otra vez Eh Trigo Voy a tener que hacerme Un pan Uno solo Que triste Come pan Celopan Eh Joder tío Es que me muero de hambre Eh Venga va Vámonos Aunque se va a hacer de noche Ya menos más Ya lo sé Ya lo sé Porque mi suerte es Óptima O sea Mi suerte ¿Qué dices óptima? O sea Que es muy Que es muy buena Joder O sea Esto es lo que duran Los mapas Vaya puta mierda ¿Desde cuándo duran tan poco? Joder Yo cuando los usaba No duraban tan poco Tío Eh ya Ya está Ya me he salido O sea Aquí voy a tener que hacer Otro mapa Tócate las narices Pues mira Cuando esté más en el medio Lo hago Porque si no voy a gastar Vamos En mapa Lo que no está escrito Salta Ostras aquí Y me quejo De que no tengo comida Venga Lo voy a poner aquí Porque estoy muy loco Me ha salido mi casa ¿Verdad? Por allí Pues no Hola patos Morid Morid Uy Porque hay carne de pato Muerto O sea Pato que ya se ha muerto Uy Yo creo que estos se matan Entre ellos Hay muchísimos patos Yo creo Esto no puede ser casualidad No, no, no Vale Vamos a seguir Para allá Hay algo Ah no Es mi casa Para acá Venga Hola cerdo Usted debe morir Porque tengo hambre Uno tía estaba jugando Con unos amigos En minecraft En casa Estaba con un amigo Y bueno Estábamos varios amigos Y amigas Y pues no he jugado a chicas O sea Yo estaba jugando Con el amigo A minecraft Que casi no sabía Y comienzo a matar cero Y me dicen Pero por qué lo matas Pobrecito Pero qué es eso Por qué haces una puerta O sea Fue muy divertido La verdad Porque no sabían nada Y yo me sentía topro Pero por qué matas a ese cerdo No lo mates Y yo Es que tengo que comer ¿Cómo que comete una hierba? Y yo no No se pueden comer las hierbas ¿Y eso qué es? Eso No lo toques No lo toques Explota ¿Por qué explota? Y bueno Ya nos digo ya Cuando les dejé el mando Porque ni se movían O sea No sabían mover la cámara Y gritando Ay Me he muerto Y yo no ¿Qué va? Ay Estas mujeres Estas mujeres ¿Ves? Esto es lo que buscaba Un poblado Sí 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 Hola aldeano Mira ¿Veis? Esto es lo que buscaba Tres esmeraldas Por un pico de eficiencia Uno Tengo una en casa Me lo pienso Me lo pienso ¿Vale? Uy Te han destruido esto Un poquito ¿No? A ver Espérate que te lo arreglo Majo ¿Y aquí qué hay? Uy Ahí no sé qué hay Pero no me mola nada Salta A ver tú señor Me da pan Por una esmeralda Mira de momento voy necesitado Pero no tanto He venido aquí a llevarme esto Más que la otra cosa Por los aldeanos Como que lo que hacen Me da bastante igual Pero bueno Me apetecía encontrar una aldea Porque he dicho Ves a buscar una aldea ¿Ves? Y por eso también me interesaba Un poquito patatas Patatas Muy ricas que son Entonces Esencial Esencial Entonces Esto vamos a romperlo Y así nos llevamos las dos cosas Tanto la madería La madería Muy bien Ahora es genial Como lo otro Y rápido Que se está haciendo de noche Vamos a coger todo esto Porque aquí hay zanahorias Patatas Y de todo No hay patatas tío Ah vale A ver Me he traído esto por algo Así que úsalo Ahora mismo estamos robando Ahora mismo estamos robando Me siento sucio ¿No os pasa? No Pues a mi si Venga roba Estoy cogiendo Ah vale Pensaba que no estaba cogiendo nada Ya sé que coger En Argentina O no sé donde era Quiere decir otra cosa Pero mira Yo tengo que hablar En mi idioma Por tanto Si digo cosas Que otro país Puede llegar a decir Cosas malas Y blasfemas Y que van en contra De la religión católica Lo siento mucho Eh aquí hay cosas bonitas Bueno bonitas Ya me entendéis Eh Hecho de día ¿Por qué? A ver Me cago en todo tío Gracias Hola Me llevo tu antorcha Bueno me llevo todo de aquí Joder Eh no había cofres En las aldeas Así como duda Yo me acuerdo que siempre había un herrero Que tenía cosas muy majas Mira que ahí hay más Se está No 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 se está haciendo Ya es de noche Ya veréis Lo voy a pasar más mal Esto me pasa por salir de noche Mira Mirad que voy Imaginaos eh Voy con armadura de hierro ¿Veis? Armadura de hierro Que guapo Voy con una espada de diamante Y a unas seis me van a matar Ya lo sé Si es que lo sé Bueno como mínimo Habré durado tres episodios Que es lo que duró ¿Qué miras tú? Que es lo que duró la otra Así que me sentí muy feliz Conmigo mismo No es broma No pienso morir hoy No pienso morir Ni hoy Ni mañana Ni en el próximo episodio Ya os dije Que mi récord Lo que pretendía Bater Con este Bater Bater es en catalán En este ¿Son endermans eso? Porque tengo que matarlos Mira que no me caen bien Oye 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 Mira pues voy a salir hoy Hoy a la aventura Hoy a vivir al límite Que no venga nadie Y Venga Si 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 No me caen nada bien Ya lo sabéis Que son Uno de mis terrores nocturnos Pero hoy Eh Hoy deben morir Porque Hay un desafío Como habéis visto Es ir al end Y para ir al end Damos ojos de end Aunque me caigan mal Lo necesito Entonces Lo que voy a hacer Es ir a mirar un poquito A la zona Y lo que voy a hacer Es ir de cacería Ir a buscar end Mira las patatas Coalientes Te dan mucho Pero Sin Una mierda Te dan Muere Vale Le queda Creo que un Tokio 2 Eh Eh No 2 no vale En serio En serio 2 no Joder Es que me revientan O sea Voy con armadura Ya no os cuento Si fuera sin armadura Mira te juro Que me va a matar El enderman Joder Yo me voy Para mi casa Porque ¿Veis mi vida? Esto me pasa Por 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 ir de Dios Por ir de Dios Y un youtuber No es un dios Aunque la gente se lo piense No lo digo por nadie Así estáis pensando Ah Alex el capo Se llama dios de minecraft No no lo digo por eso Porque me cae muy bien Y veo muchos sus vídeos No me refiero a eso Me refiero a que hay gente Que se cree dios Porque hace vídeos Que es otra cosa Mira hasta allí No que seas dios en un juego Te consideres así Consídate lo que te da gana Venga Vámonos ¿Habéis visto mi vida? Es que es increíble O sea He flipado Pero cuando he visto Que me he quedado un corazón Casi me muero Pero Pero De un infarto Venga Tira y calla Porque si es que no tengo Una armadura De diamante Y a tope Los endermans estos Es que te petan Tío Pato Lo siento Mirad mi casa Pobrecilla Está más muerta de asco Que ese Venga Vámonos Vámonos Que quiero dormir Y es de noche Y no me gusta Nada Nada Vale Voy a poner las patatas Al horno Pero es que también Tengo que cultivar algunas Porque es que si no A ver Salta Salta la rana Ya veréis Que no voy a poder dormir Porque hay monstruos cergas Porque los oigo Ah pues no Que majos Vale Lo que vamos a hacer ahora Va a ser cultivar rápidamente Hacer varios cultivos De patatas Y creo que tenía Tengo que tenerlos Vale guay Porque es que si no Mal Porque es hora de tener Un poquito de autosuficiencia Porque es que Todo el rato estoy robando cosas Las perlas den Las voy a guardar aquí Porque son valiosas Aquí van las cosas valiosas Como esto No es que esto va Donde las herramientas Y donde las herramientas Va aquí Herramientas Que se oye Alguien quemándose ¿No? Vale pues esto va aquí Y patatas Bueno voy a quemar esto Porque lo otro ¿Qué queréis que os diga? Las patatas como que Las tengo que cultivar Y esto también Entonces Bueno Esto no se puede cultivar Entonces aquí Esto porque va aquí Esto no va aquí Y esto Esto sí Vale Entonces esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Yo siempre lo pongo todo Y después me ordeno Porque es que si no No es más claro Esto va aquí Y los mapas Yo los pondría por aquí Pero es que no puedo No puedo Lo voy a dejar aquí Patatas Esperaos ¿Vale? ¿Y cómo? Vale ya tengo esto Ahora necesito Mi texto de Esto Guay Y mis patatunas Que están aquí Ah y mis Vale ya está Ya lo tengo todo Come ¿Y dónde lo voy a cultivar? Pues por allí O por aquí No lo sé Por algún lado que encuentre O por ahí Mira por ahí abajo Voy a poner Voy a poner todo eso O todo esto No lo sé Ah todo eso Todo eso Todo eso De patatunas Y zanahorias Y cosas ¿Por qué lo haces tan cutre? Tú antes te currabas Tú antes molabas Sí ya lo sé Pero es que estoy jugando en hardcore Y ya habéis visto que de dos toques Casi me mata el puto Endemase Y voy con Repito Cubramadura De hierro Pero es que es extremo Pero a tope ¿Cuánto es? Cuatro eh Me estoy pasando De tanto no te van a llegar las patatas Ni siquiera te dan para Este borde Eh vale Pues ahora me pongo huesitos Y tengo a tope Joder Con la mierda esta Tío Es que ¿Por qué tenían que guitarlo? Con lo bien que me iba Ibas tochetado antes Es que todo lo que Ojo Esto es de Minecraft Tío En SimCity igual No sé que han puesto ahora Que me iba Todo mal Pero no sé que era Pero me iba muy mal Ponte 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 Ya verás que no me va a dar No lógicamente ¿Qué te va a dar para esto? Eh vale Pues bueno Me da para algunas patatunas Yo las pondré todas Ya que sea lo que Notch quiera Eh a ver Una A ver Una Dos Tres Cuatro Aquí va una Después Una Dos Tres Cuatro Bien Una Dos Tres Cuatro O sea Todo esto Si Si Pero esto Ni se te ocurra O sea Todo esto lo vuelves a poner Tal cual Porque no 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 cuela No cuela Porque no hay agua Ala muy bien Un pin Eh vale Pues aquí van a haber patatunas Porque si Y esto por favor Ponte bien De verdad Es que hacer las cosas tan mal A veces me sorprende lo mal que hacer las cosas Eh vale No tengo Y aquí pondría Por ejemplo Pues zanahorias ¿Qué voy a poner? Yo que se Las zanahorias ahora que lo pienso Las puedo hacer de oro Que no lo he hecho nunca Es que hay muchas cosas que en minecraft han cambiado Y me gustaría probar Porque no O sea Realmente no me he parado a Hacerlas Las he cogido el tomenit O donde sea No es broma Pero no las he hecho O sea No me he parado a Hacer crafteos Ni cosas de esas Desde Hace bastante Que no he hecho cosas así Aquello de decir Ah mira voy a hacer esto Hace bastante Vale vamos a coger esto Vamos a poner un poquito más De caña de azúcar Y Y ahora después Ya voy a Ya voy a dar por terminado El tercer episodio Y voy a dedicarme a mejorar la gas Es decir Vas a jugar Mientras estés En No grabando Puedes morir Y puedes que nos quedemos sin episodio No os preocupéis Pondré el rec O sea pondré rec Rec grabar Y Iré haciendo Y si me pasa algo Pues el cuarto episodio Será el último Y os enseñaré Como morir Pero no Espero que no sea así Si lo puedo poner en cámara rápida O algo Es que claro Si lo pongo en cámara rápida Ya O sea ya tengo pensado Que cuando no grabé por ejemplo Os lo pongo arriba a la derecha Os lo pongo en cámara rápida y tal Pero es que yo creo que al final Me va a quedar más Más pantalla que otra cosa Porque Bueno no sé Ya lo pensaré Ya lo pensaré Ya lo pensaré Voy a quitar esto Y yo No iba a hacer nada de esto Pero bueno Da igual Yo lo hago sin grabar Entonces chico O grabándolo No lo sé Ya lo veré Entonces Si os ha gustado ya sabéis Like y favoritos En este episodio casi morimos Así que Me he dado cuenta en este episodio De que tengo que ir con más cuidado Con los enemigos Porque Son mucho más fuertes En este modo de juego O por lo menos Yo mato Mato muy pocos Lo vea un poquito más Lo vea un poquito más de gente También Y comentadme por favor En cuanto a Os había preguntado unas cosas Que ahora no me acuerdo Realmente Pero si que os las he preguntado Porque antes lo tenía pensado Pero no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Ya somos nivel 27 A lo tonto Así que nada Vamos a ver que tal Evoluciona todo Voy a intentar hacer la casa Como os digo Y nada chicos Hasta la próxima Espero que os haya gustado Adiós